Aunque hemos visto la aparición de las primeras fábricas automotrices de la industria nacional en la primera parte, han quedado afuera otros pequeños emprendimientos y rarezas de la historia argentina, los cuales merecen mencionarse en una breve cronología de lo acontecido entre 1949 y 1957. Como no siempre se dispone del día y mes de fundación, la cronología es aproximada pero no exacta. Esto suele ocurrir en los emprendimientos pequeños, muchos de los cuales desaparecen tan rápidamente como son fundados. Resumiendo, en 1949 se funda Autuar, la primera fábrica argentina de autos. En 1951 aparece Llame, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Fabrican rastrojeros, coches justicialistas, tractores Pampa y motos Puma. Año 1952 surge Mercedes-Benz Argentina. Primero ensamblan pero en 1959 empiezan a producir vehículos nacionales. Año 1953, de a poco comienzan a surgir emprendedores criollos, con más entusiasmo que capital, ingeniería y dosis de realismo. Es el caso del microcar Ciudadano R1, producido por Guyati Ingeniería Automotriz Sociedad Anónima. Es un emprendimiento local que no logra atraer inversores y el coche no pasa del prototipo. Año 1954. Surge ICA, Industrias Caisera Argentina. Año 1955. Otro emprendedor local. Rixa, empresa metalúrgica de San Nicolás de los Arroyos y dedicada a la producción de maquinaria industrial, produce el Mitzi, basado en el coche del mismo nombre de la italiana Siata, amén de un par de modelos más. No pasan de la etapa prototipo al no atraer inversores. Corre el año 1956. Aparece la rural jefe producida por Casa Filling. Se ve como una versión depurada de la rural justicialista, renombrada después de la Revolución Libertadora. Duran solo un año. Año 1956. La Revolución Libertadora rebautiza al justicialista Graciela como Graciela W. y le ponen motores de Warburg 311 procedentes de Alemania Oriental. En 1962 comprarían algunas carrocerías del 311 para seguir instalándole los motores remanentes y se producirá hasta 1963. ¿Cómo se puede ver el panorama es disparo? Salvo Ica, la mayoría de los fabricantes hacen chasis y carrocerías pero dependen de motores importados. Lo más barato y rápido es hacer carrocerías en fibra de vidrio. Evitan el problema de la corrosión y no requieren gran tecnología pero, por contra, si uno choca el auto se parte en pedazos. Y si uno sobrevive al impacto, debe reemplazar partes enteras de carrocería con nuevas piezas. Otros emprendedores pequeños traerán kits de coches europeos, los ensamblan y los muestran esperando recibir capital para empezar a armar y eventualmente fabricar en el país y el nivel de ventas es realmente muy bueno. Y a esto se suman entusiastas que con una plegadora de metal, una soldadora y algún motor pequeño, generalmente de moto, se excitan con crear el nuevo hito de ventas de la industria automotriz nacional. Todos esos amateurs e ingenieros voluntarios se topan con una dura realidad, les falta capital para fabricar y publicitar y, lo más importante, carecen de una red de concesionarios a nivel nacional. Gran parte de esta situación se repetiría con el gobierno de Arturo Frondizi, el cual termina por darle el empujón final al régimen de promoción industrial de la década pasada. Frondizi emite las leyes 14.780 y 14.781 de diciembre de 1958 y mejoran las condiciones de inversión. La contraparte es que se exige una integración del 70% de partes locales. La propuesta de Frondizi es muy tentadora y atrae a gigantes de la industria como a pequeños emprendedores hambrientos de éxito, la inmensa mayoría de los cuales desaparecería en menos de 10 años. La cronología de 1958 en adelante es Año 1958 Un grupo de entusiastas compran carrocerías y motores remanentes del justicialista Gran Sport, le cambian la trompa y lo ofrecen como Terán Puntero, el que se ve idéntico al Porsche 356, lo que le hace ganar el apodo del Porsche argentino. Lo venden hasta agotar existencias. Año 1959 Aparece en las Picups Adelmo, otro emprendimiento local. Solo venden 100 unidades y cierran en 1963. Año 1959 Arranca Ford produciendo utilitarios En 1962 presenta el Ford Falcon, el auto emblemático de Argentina por excelencia. Año 1959 YSAR produce variantes del Gogo Móvil y están activos hasta 1965. Año 1959 Llega Citroën Argentina Sociedad Anónima Empieza a producir en breve el 2B Año 1959 Siam Ditella, fabricante de electrodomésticos, empieza a ensamblar Railis 4 con el nombre de Siam Ditella 1500. Como no avanzan con la integración de partes argentinas, la parte de automóviles es transferida a ICA, quien funda SIDASA en 1966 y produce autos hasta 1967, ya renombrados como Morris y Rave. Año 1959 La red de concesionarios X presenta el Kohler, con carrocería de fibra de vidrio y motor Warburg. No pasan de producir tres prototipos. Año 1959 Decarlo empieza a armar modelos del BMW i7600 y BMW 700, llegan hasta 1965. En 1959 aparece otro microcar de fabricación artesanal, el Joseso. Fibra de vidrio más motor de motocicleta. Dura hasta 1960 con 200 unidades producidas. En 1960 desembarca Fiat Concord y produce su primer auto, el Fiat 600. Año 1960 Studebacher arma un par de pickups, la Transtar y la Champ, pero la casa matriz ya viene con serios problemas financieros y cierran en 1965. Año 1960 Comienza Chrysler Febbre, también fabricando utilitarios. Presenta el Valiant P200 en 1962. Año 1960 Es el turno de autounión, arranca con el modelo mil y más tarde con una serie de combis y pickups. Año 1960 Los alemanes de Goliath Hansa comienzan a producir modelos, pero duran hasta 1961. Año 1960 Surge lo que más tarde será safrar. Importaba Peugeot's 403 desde 1956, pero en 1960 los produce de manera local. Año 1960 Aparece el Bambi, la versión local del Fuldamovil, un microcar europeo. Se fabrica, ensambla, hasta 1963. Como tantos otros, no terminará por cumplir las cuotas de producción nacional y se les quita la licencia. Año 1960 Borguard desembarca con el furgón B611 y al año siguiente con el sedán Isabela. Al fundirse la casa matriz alemana, la filial local cierra en 1963. Año 1960 Emprendedores arman un coche de carrocería de fibra de vidrio y motor Porsche y lo ofrecen como el Sunder 1500. Solo se produce el prototipo. Ahora estamos en el año 1961. Alcre Argentina Importan un par de coches Champion europeos y los ofrecen con esperanza de empezar a fabricarlos en Argentina. Pero los autos Champion tienen terribles problemas de ingeniería que los transforman en trampas mortales cuando alcanzan velocidad, momento en el cual se les parte el eje trasero. La fábrica europea se come toneladas de juicios en el viejo continente y, enterados de la noticia, los inversores abandonan el emprendimiento. Año 1961 Emprendedoras argentinos fundan Dinarg y venden el de 200, un microcar de construcción artesanal. Duran hasta 1964. Año 1961 Se arman en el país microcars Hankelkabin, similares al Icete. Se producen hasta 1965. Año 1961 Sissitalia, Argentina Hace deportivos basados en modelos Fiat. Dura hasta 1962 Año 1962 Llega General Motors y sale produciendo el Chevrolet 400. Estas son las empresas más importantes de la década. En el futuro desembarcaría Volkswagen, Toyota y algunos ensambladores chinos. Si uno ve la coincidencia de cierres de emprendimientos entre 1963 y 1965 es porque el Estado les quitó la licencia al no poder llegar a producir vehículos con el 70 por ciento requerido de autopartes de origen nacional.